Hola a todos y todas, hoy os traigo un tag como habréis podido ver en el título y es el 20 series tag o el tag de las 20 preguntas de series las tengo aquí apuntadas, no lo he preparado mucho, nada más que me he leído las preguntas y bueno, vamos con el tag La primera pregunta nos dice, serie favorita aunque solo he visto dos temporadas, creo que tiene cinco en total la favorita sería America Horror Story, la primera temporada me ha pasado, no? y la segunda también, y eso que no tenía nada que ver entre sí aparte de que había algunos actores que coincidían La segunda pregunta nos diría, serie que te da vergüenza admitir que ves no es una serie en sí, pero sí una serie de un par de temporadas o tres creo que solo he visto la primera y es la serie de Mario Vaquerizo y Alaska de su vida pues esa sería la tercera pregunta sería, cuál es tu personaje favorito en mi caso sería, no sé cómo, no me acuerdo el nombre del chico de American Horror Story la primera temporada de la que hacía el chico fantasma adolescente pues sería ese la cuarta pregunta es, qué serie pensabas que no te iba a gustar y te ha enganchado pues la de Prison Break, la vi en su momento y a mí la verdad es que no me llamaba mucho la atención eso de las cárceles y un plan y todo eso para salir pero la verdad es que me enganchó y me vi la primera temporada de la segunda casi del tirón prácticamente y me encantó por la acción, por la trama, por la inteligencia que tiene el hermano pequeño por todo un poco la quinta pregunta nos dice ¿con qué personaje cambia este canal? pues de serie quizás cualquier serie, no sé si ha hecho alguna pero quizás cualquiera que haga el Daniel Craig no sé si ha hecho alguna serie pero cambiaría es un actor que no me gusta me parece pésimo y que no hace bien los papeles en la sexta dice ¿qué serie te gustaría protagonizar? pues como protagonizar no sabría decir quizás a lo mejor Mujeres Desesperadas he visto algún capítulo así suelto y me ha gustado y es la que veo más normalita por así decir en la séptima dice ¿serie de mi infancia? pues de mi infancia quizás Punky Brewster es una serie que me gustó que no faltaba nunca verla así como de personajes leales y así me decís de dibujos animados quizás un Oliver y Benji o algo así la octava dice ¿con qué personaje has tenido un crush? que es como un flechazo que te has enamorado así de repente pues no sé decir quizás con Prison Break con el hermano mayor es un personaje que me encantaba que lo veía muy centrado incluso llegué a ver Blade Trinity solo porque aparecía él así que podía decirse que con ese en la novena nos pregunta ¿has puesto un tono de llamada de alguna canción de una serie? no porque es que no suelo poner tonos de llamadas más que los que trae estándar el teléfono en la décima pregunta ¿qué serie has abandonado tras muchas temporadas? pues quizás American Horror Story que lo abandoné después de la segunda temporada pero porque en su momento no habían salido más y ahora han ido saliendo más con el tiempo y es que no he tenido tiempo pero tengo ganas de retomarla en la pregunta 11 dice ¿te has forrado la carpeta de fotos de series? pues no yo era más de forrarla de cantantes actores no de series en sí la pregunta 12 ¿mayor locura por una serie? pues la mayor locura quizás ha sido comprármela me compré la primera y la segunda temporada en su momento de Prison Break porque ya sabemos todos lo caras que cuestan las temporadas de series la pregunta 13 dice ¿mi malo favorito? pues malo en sí como ya os dije antes quizás el chico que aparece en American Horror Story que hace así tipo fantasma no sé si se puede considerar malo o no pero sería ese en la pregunta 15 ¿mejor final de una serie? ¿mejor final de una serie? pues la verdad es que no me acuerdo de final de ninguna serie como la solía ver hace años ahora no tengo tiempo pero quizás con la que me he quedado mejor sabor de boca por así decirlo fue Prison Break en la 16 ¿mejor piloto de una serie? ¿eh? cuál podría decir quizás la de Sleepy Hollow que vi la primera temporada y me engancho el capítulo serie el capítulo piloto que se dice perdón en la pregunta 17 ¿has visto una serie más de dos veces? pues por falta de tiempo por desgracia nunca he visto una temporada más de dos veces en la 18 nos dice series pendientes pues todas las temporadas que me faltan de Prison Break pues de American Horror Story que creo que me quedan la tercera la cuarta y la quinta y creo que de Sleepy Hollow una segunda temporada en la pregunta 19 nos dice tengo que empezar a ver pues tenía una he hecho una lista de series que quería ver y os puedo asegurar que habrá por lo menos 10 series que quiero ver con lo cual un montón y en la pregunta número 20 dice pareja perfecta de una serie pues no sé decir porque es que las series que suelo ver no suele haber parejas porque no suele haber morido con lo cual no os podría decir una y bueno hasta aquí el tag como siempre espero que os haya gustado el vídeo que le deis a me gusta os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí